Año de mil novecientos del veintitrés que pasó En Hidalgo del Parral algo terrible sucedió Era un veinte de julio el general Villa murió En su carro regresaba, los cobardes lo esperaban Preparada la celada y una lluvia de balazos que con su vida acababa El señor Salas Barraza, el autor de la emboscada Melitón y sus compinches, mucho mucho se alegraban Todos ellos se jactaban al ver su obra terminada Oronel, Tillo y Tamayo junto con Robles y Hurtado Todos ellos como sus fieles soldados Al famoso general, a su tumba acompañaron Adiós mi Parral querido, ya no te volveré a ver Ahí te dejo mi recuerdo, siempre fuiste mi querer Adiós mi Parral querido, ya no te volveré a ver Vuela, vuela palomita, vuela, vuela hasta Sonora Anda a avisarle a Obregón que ya se llegará su hora Anda a avisarle a Obregón que ya se llegará su hora Si se llegará su hora